Caballeros solteros, a la gente de New Jersey, la gente de Pensilvania, un saludo a la gente de Baltimore que nos acompaña, la niña de los ojos bonitas, un saludo a toda la banda de Nueva York, videoafirmaciones en Kilo, Cándo de New Jersey, a la gente que nos está acompañando de Pittsburgh, Pensilvania, un saludo para ellos. Vamos a iniciar y queremos iniciar con una de las rolas nuevas, nuevas para toda la banda, casi no tocamos estos temas, nosotros somos de Toluca, nosotros somos un poquito más de la música rasposa, pero bueno, vamos a complacer a toda la gente que nos acompaña de Pueblita la Yeña, Pueblita la Bella, queremos saludar también al Sonido Latino Universal, al Chuchito Mix, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, así que vamos a comenzar a bailar y queremos iniciar con música sabrosa para que la banda que nos acompaña se ponga a bailar. ¡Vamos a comenzar a bailar! Y este es el estilo y el sabor. Y esta noche queremos que toda la banda que nos acompaña se va a ir a bailar, si pegaron un boleto, vamos a enriquecerlo, escúchalo. Vamos a comenzar a bailar. Buenas noches, de aquí comenzamos el 16 aniversario, la empresa Mendoza. Vamos a comenzar. Buenas noches, de aquí comenzamos los niños regañados. Mi alma quiere ser el estilo y el sabor. Este es el estilo y el sabor. Esta noche, para que baile la madrina, la manchita y el chájaran. ¡Cumbia! 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 Estoy a punto de estallar. ¡Cumbia! Y aquí llegó el sonido fantástico. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comenzamos los niños regañados. Mi alma quiere sollozar. Esta noche ya llegó Alex. Alfredo Alexander. Mi orgullo no la deja. Para darle a mi esposa. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Solo que tengo que aguantar. Esta noche, Frogg y Brian. ¡Plasenta y tal vez misma! ¡Escucha! Mi noticia y mansiones Martínez. Dice Vega el saludo para toda la familia poderosa. ¡Famila Méndez! Oye, siempre un saludo. ¡Mr. Pancho! Y aquí llegó el sonido. ¡Mr. ¡Mr. Pancho! ¿Quién de los dos será? ¡Oye! Hoy se muera por la ansiedad. De volver a la gloria de nuestro amor. ¡Vamos a bailar! ¡Ya le bajamos! ¡Ya le bajamos! Así despacito para que no nos llegue la policía. ¡Oye! ¡Póngale sabor! ¡Puérrame! ¡Puérrame! ¡Esta noche! ¡Venga la cumbia! ¡Oye! ¡Aquí estamos iniciando buenas noches! ¡Ajá! ¡Ya llegó el sonido Chuchito Mix! Tanta la gente de Tesquita la Bella, buenas noches Mi alma quiere sollozar Y ahí llegó el sonido para Caibo Pero mi orgullo no la deja El más sabroso de Tesquita la Bella Sonido Va, va, para Caibo ¿Cómo dice? Video filmaciones Martínez, el padrino de reconocimiento, gracias carnal Esta noche el Skinny Gun Se dio filmaciones Martínez El nuevo slogan Skinny Gun Oye Besas Besas Sí No hay que ser iguales, güey Vámonos Cumbia Oye Unido latino esta noche Oye nada más que cumbia Vámonos Esta noche toda la banda Filadelfia Buenito dista para hacerse que ya nos acompaña Andale Andale Venga la cumbia Esta noche plaza intentarme, gracias Al amigo de Saúl Vámonos Venga la cumbia Pero mi orgullo no la deja Ya llegó la parrillada Tanta la gente del Distrito Federal Porque Dela No sé quién de los dos será Vámonos a bailar cumbia Sonido fantástico Sonido fantástico Fantástico Mr. Pancho Con la gente que te quita la grisa No sé quién de los dos será Oye nada más que cumbia Oye nada más que cumbia Aquí comenzamos la primera rola Buenas noches, estamos iniciando ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Esta noche todo el staff del Enigma Gracias A toda la banda que nos acompañan los bartenders Brock y Brian Esta noche para la voz perrona La niña Flash Ah, nos faltó la niña Flash Llegó la niña de los ojos bonitos Toda la banda de Baltimore ¡Cumbia! ¡Que baile la madrina, que baile la madrina! ¡La manchita! ¡Que baile la madrina! ¡Le la madrina, que baile la madrina! ¡Oh!